Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a estar mostrando un poquito sobre el cubillero, así que espero que les guste el video. Apenas llegamos nos sorprenden las pintorescas y coloridas casas típicas del lugar. Caminamos un poco por el paseo marítimo. Llegamos a un túnel en la montaña que le da paso al río Piñero. Seguimos camino hasta la playa. De regreso subimos las escaleras para derecharnos con las maravillosas vistas. Seguimos subiendo algunas escaleras más. Algunas pasarelas y vamos, nos falta poco. Las últimas escaleras que dan un poco de vértigo. De regreso descubrimos un lavadero antiguo de 1953. De los más grandes de Asturias. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de poner like y nos vemos la próxima.